Tom, con menos pulso, dale tú a ver, yo te digo Porque vuela Ella está en su papel, eh Ella está en su papel Ahora si me escuchas bien, Molly Ahora si me escuchas bien, Molly Ahora si, si, ahora si, de cerquita Ahora si me escuchas, Molly Muy bien Te gusta que te zozorre, Molly Te gusta que te zozorre, Molly Me gusta que, a ver, agachate y para el culo Ay Dios, mira a Zara Silver A Zara Silver, ve como se florece Mira ese truco Mira, te vamos a enseñar un capullo Mira esta flor Chicos, creo que uno juez no va a venir Entonces, ¿cómo lo hacemos o qué? Pues puedes suplantar a alguien de aquí Mientras, o sea, uno de tus producción No, pero no valen verga esos vatos No, 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 no